Una vez tienes identificado tu objetivo profesional, puedes comenzar a elaborar el perfil. ¿Pero qué es el perfil profesional? El perfil profesional es un resumen del conjunto de habilidades y capacidades que te identifican y de tu trayectoria académica y profesional, que ya has identificado con tu DAFO personal. En algunos casos podrá ser tu formación, en algunos casos una experiencia internacional, a lo mejor es una experiencia de voluntariado, en definitiva es aquello que te hace diferente. Para elaborar bien tu perfil profesional te damos una serie de consejos. El reto es elaborar un breve resumen sobre ti que incorpore tus puntos fuertes o diferenciadores, un relato corto, impactante, escrito o contado con un estilo claro, directo y personal. Pero no puedes olvidar quiénes son los destinatarios de tu perfil profesional. El reto en esta ocasión es enfocar tu mensaje para cubrir las necesidades de los potenciales empleadores. En definitiva, se trata de conseguir un extracto que asegure que proyectas qué es tu mejor versión y que recoge aquello que te hace exclusivo. ¿Podrías empezar a identificar y a elaborar tu perfil profesional? Veamos el ejemplo de Javier. Soy Javier y soy graduado en Ciencias y Matemáticas y a lo largo de mi formación me he especializado en la investigación negativa y más concretamente en la resolución de problemas de optimización en matemática. Esta formación se incluye dentro de la matemática computacional o informática y a lo largo de mis prácticas pude desarrollar junto con un equipo una serie de proyectos en los cuales aplicábamos conocimientos básicos que vivimos durante la carrera a problemas de la vida real. Además, cuento con una componente social, ya que gracias a que he formado parte durante cuatro años de equipos deportivos y he tenido la oportunidad de dirigir estos equipos durante dos años. Esta experiencia ha dotado de polivalencia mi perfil profesional. ¿Y para qué te servirá el perfil profesional? A ti te servirá como introducción y presentación de tu candidatura de una manera enfocada y personalizada. Y a los reclutadores, a la empresa, le servirá como guía para entender de forma rápida quién eres y para hacerse una primera impresión de ti. Precisamente por eso, porque será lo primero que lea o escuche o vea de ti, tienes que procurar conseguir una primera buena impresión. Por eso, como te decíamos, es muy importante que consigas un perfil profesional que te haga exclusivo.